Mi nombre es Víctor Hugo, Betancourt Huerta y soy el bajista de Blues Boys. Eliezer Betancourt Huerta, soy el baterista. ¿Son hermanos? Sí. ¿Cómo decidieron formar el grupo? Ya lo traemos desde chavitos. Mis hermanos los grandes les ha gustado el rock and roll. Compraban discos de los animales, de los Beatles. Los Beatles, escuchábamos la música que ellos escuchaban. Entonces más adelante conocimos a un guitarrista que formaba parte del Three Souls. Nos hicimos amigos de él, éramos secretos de él. Le ayudábamos a cargar sus cosas. O sea, aprendimos a tocar y fuimos haciendo la banda. ¿Discos? Hemos grabado tres. Próximamente vamos a grabar el cuarto. Unos dos meses, viene saliendo como por julio el cuarto disco. Ya hay planes para grabarlo. En diciembre se va a grabar un álbum en vivo.